Y métetele que el torto paga, Kike. A toda mi londa, juntos por Caros X. Vaya el saludo para la gente del Juego de Cortina. Para nuestro amigo Marcelo Saúl Guerra. Chiquitito, 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 chiquitito. De la huetita, la huetita. Zú, 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 zú. Zú, zú, zú. Zú, zú, zú. Pa' que lo vayen. Vaya el saludo para Pochito, Barreca y Alba. Grandes amigos. El amigo Nelson, pues tiene los pavos de canelones. Revoliendo el estofado. Y atraque con tus bolqueros de aquí. Y se viene rubiando pa' que el ayudo. Con tus bolqueros de aquí. Sí, sí. Tócale, Kike, tócale. Queso, Queso. Toloro. Desde el boliche del toto. Fuimos un día pa' randier. Rumbiando pa' el quebrachujo. Lo vinieron a imitar. De comer había un asado. Solo fue acá a regar. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del barral. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del barral. ¡Eso! Mira cómo era, amigo. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué haces ahora? Le llaman el quebrachujo. Porque hoy se sublemó. Y la andiata del paraje. Nunca del bol se olvidó. Quebrachujo, lindo pago. De jinete y acordeón. Que llegando a cualquier hora. Lo arriman para el fogón. Que llegando a cualquier hora. Lo arriman para el fogón. Arrime, arrime, por favor, compañero. Tócale, que llegue, tócale. Dibuje, maestro, dibuje. Suavecito, 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 suavecito. Alza tecla de los pagos de rato. Volcaros de quien? ¡Vivo! ¡Vivo! Tócale, palo, nenito. Y otra vuestita, otra vuestita. Se tocaron en la escuela. Legendarias del lugar. Escuelita de los tiempos. De carreta y anduvia. Y estas portas dedicadas. A un paraje de mi flor. Donde el gancho, don Mavino. Tiene herón de corazón. Donde el gancho, don Mavino. Tiene herón de corazón. Pasa el saludo también. Para Leandrito, pere los pavos que hacen pavos. Y no detires de la tecla, compañero. ¡Ah! ¡Zu! 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 ¡Eso! ¡Y se va! ¡No, no! ¡Y metele que el torto para aquí! ¡Aquí que el torto para aquí! ¡Oh! ¡Vale! ¡A toda Milonga! ¡Juntos por Charo X! ¡Vaya de salud para la gente del Fogón de Cortina! ¡Para nuestro amigo Marcelo Sabor Guerra! ¡Ajá! ¡Oh! Chiquitito, 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 chiquitito De la hueltita, de la hueltita Chiquitito, chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito, chiquitito Chiquitito